En este Día Internacional de la Mujer, que nosotros conmemoramos muchísimo esa maravillosa conducción política revolucionaria de Eva Perón, de Isabel también, que se tuvo que bancar bastantes cosas. Un día vamos a hacer algún programa especial con Diego Macieri, que escribió un libro de casi 116 páginas sobre el tema. Me gustaría escarbar un poco, separando la realidad de la ficción, que sería muy interesante. Y también va rescatando y reivindicando, en principio, a la mujer. A esa mujer evita que en 1952 iba a ser vicepresidenta de la Nación. Fueron elecciones con el Partido Peronista Femenino por primera vez en la historia argentina. La mujer tuviera su propia herramienta electoral para la construcción, discusión, debate y desarrollo de políticas de género. Evita siempre decía que no entendía cómo no podían jubilar a una mujer criando dos o tres hijos, que tenga una pensión de privilegio. De ahí nació la idea de los únicos privilegiados son los niños, porque la idea es invertir en futuros ciudadanos ilustrados y virtuosos. Y que la mujer, para ella, era el primer instrumento de educación, el primer formador, porque la educación comienza en el útero, decía Evita. Y como los monos, como los primates, nosotros tenemos esa condición de que no podemos prescindir de la madre hasta la pubertad, hasta los 10 o 11 años. Entonces que era muy importante ocuparse de la mujer. Y se ocupó tanto que no solo conquistó el voto femenino, sino que además un partido femenino. Un partido femenino tuvo que ir a manguear el cupo a nadie. A nadie le calculó que estaba casado con un general bastante interesante, sin embargo, a nadie le fue a buscar la yapa, a pedir la yapa, al vuelto. Sino que tuvo su propia estructura política. Iba como candidata, pero lamentablemente Dios tenía otros planes para ella. Bueno, tuvo esa desgraciada enfermedad que la postró y no pudo ser nuestra candidata a vicepresidenta de la nación. Perón, después Perón se desquitó ahí en 1973 con la candidatura Perón-Perón. Pero en 1958, para los caídos de Catre, como digo yo siempre, María Eva Duarte de Perón iba a ser la primera presidenta del mundo, 1958. Y Perón iba a distribuir la revolución justiciaísta primero en el continente norteamericano, también norteamericano, porque digo, no me equivoco, ahí estaba MacArthur y Eisenhower esperando la movida, y para que Perón pudiera armar la etapa continental de la revolución justicialista, y por último, el universalismo. Así todo, a los golpes, como dice Conde Ramos, con un escarbadiente y una alpargata, en 1972, las dos terceras partes del mundo estaban en la tercera posición de Perón, entre ellos Finlandia, Suecia, Suiza, 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 repito, Italia, Bélgica, un montón de países habían adoptado la tercera posición como teoría de Estado, incluyendo Francia, que la metió en la Constitución en la Quinta República, en 1954, y el asesor de esa reforma constitucional, fue nada más y nada menos que nuestro constitucionalista superior al verde y lejos, que es Arturo Enrique Zampay. Un hombre de origen radical, de Entre Ríos, de Concordia, pero que abrazó la causa peronista de tal manera que fue el único asesor argentino del Senado francés para la nueva, la reforma constitucional de 1914 a agosto de 1954, cuando se crea la última reforma de Francia, que fue la Quinta República. Excepto por la patriada de Néstor Kirchner, queridos compañeros y compañeras, excepto por la patriada de Néstor Kirchner, que se tuvo que fumar algunos vampiros también, como Roberto Lavaña, y algún otro también, que está dando vueltas por ahí, todavía está girando, y dijo así todo, no se confundan, porque yo no voy a dejar ni los principios en la vereda para poder gobernar este país, y no se dejen llamar quineristas, porque si no, no bajan el precio como peronistas. Acuérdense siempre de que Néstor Kirchner jamás se equivocaba, ni en las apreciaciones, ni en los diagnósticos. Excepto esa patriada extraordinaria de Néstor, que devolvió una militancia importante, rompió la inercia, en que ahora volvió a caer este país. Este país volvió a caer en inercia, porque nos falta, nos falta conducción. Y en estos 40 años de falsa democracia, si postura este criminal genocida de Martínez Dios y su descendiente, dígase Mene, Alfonsín, cae también en la volteada, de la Rúa, y ahora Macri y Milley, los cuatro M, fíjense, Martínez Dios, Menem, Macri y Milley, las cuatro M. Consolidó el sistema político que vivimos para que todos cumplieran estrictamente con su receta, y hoy la está profundizando, hoy está cumpliéndose su sueño, el sueño de Martínez Dios. Lo demás es puro cuento, gorila, progresista y libertario. Solo que ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto y se ha infectado, con fantasías libertarias, individualistas, hasta los sectores sociales más empobrecidos, para que elijan con su voto su autoeliminación, su autosuicidio, en áreas de la libertad. No sé, la libertad para qué. No, había que hacer ajustes, porque así no se podía esperar más. A ver, hermano, cuando dicen, había que ajustar, ¿en beneficio de quién? Porque si vos decís, no, yo me meto un tiro en la pata, después uno en el pecho, porque había algo que hacer. No puedo entender. Como si fuera un sistema justo y lícito de desigualdad e injusticia social. Un país riquísimo, y al mismo tiempo, un pueblo pobre. Donde hasta ayer, el hombre y la mujer que luchaban por la liberación nacional, luchaban por la liberación nacional, daban hasta la vida por Evita y por Perón, y hoy solo se aíslan con una mueca cínica de indiferencia, con lo propio, con sus vecinos, que es su patria. ¿Sí? Se ha producido el fenómeno de insectificación, compañeros. Convivimos como insectos de la sociedad. Ya no importan las vidas humanas. Se ha naturalizado que maten a los pibes en Rosario. Se ha naturalizado que saquen un bagre sapo del río de la Plata. Ya no importan las vidas humanas sino el sistema depredador de saqueo. El dólar blue, la libertad de precios así fueran justos o no, la libertad de cotización del dólar, la libertad de dualizar las operaciones comerciales en el país, la libertad del comercio externo e interno sin controles. Si no, explíqueme cómo hace Paraguay para tener una macroeconomía extraordinaria. Un 5% millonario del pueblo y un 95% cagado de hambre que vienen acá a radicarse a la Argentina para tener salud pública gratis, colegio gratis, pero tienen una macroeconomía, no tienen inflación, el peso paraguayo extraordinario. ¿Saben por qué? Por el bendito contrabando de las cerealeras que manejan todo el tráfico externo e interno del comercio de cereales sin controles. La privatización de los servicios públicos, funciones estratégicas del Estado, con fantasía de tercerizar, tercericemos todo. Esto ha llevado a la construcción de una doctrina liberal para la confrontación histórica de la izquierda y la derecha que ha producido una regresión agobiante a la ausencia de justicia social. Nos falta justicia social. Hoy se consolida con el modelo de saqueo financiero y con la llegada de mi ley el desembarco final de los medios distorsionando la realidad, reemplazando la verdad con la mentira. El trabajo rural en consorcios financieros ya no hay producción rural, sino son consorcios financieros. Consorcio de lavado de guita del narcotráfico, pa, ¿sí? A ver si nos ponemos de una vez por todas, nos sacamos el balde de la cabeza. Y en Argentina es el descontrol de precios sin control absoluto de costos en su sistema de costos sujeto al dólar blue, como si el petróleo lo importáramos de, no sé, de, no sé, de milatos árabes, ¿no? Con la dictadura del hipermercadismo, los inversores financieros de Wall Street de Miami, no, de Miami, no, de Wall Street Nueva York, la salada también, los inversores extranjeros en la salada, sin referencia de la situación de costo de vida por esa sometida a la limón y no salir con el trabajo que genera tensión socioinflacionaria con violencia estructural. El otro día fui a la carnicería a comprar poco de carne picada para hacer una comida que está una locura, cinco mil, seis mil pesos el kilo, y el tipo me contaba, me dice, no, nosotros tenemos cinco empleados, tuvimos que deshacernos de cuatro empleados y ahora hay que seguir porque le digo, Franco, no puede ser que la carne picada esté seis mil pesos y acá nomás en Castelli, Francisco Echarre, que lo conozco, fue alumno nuestro en el Seminario Superior de Conducción Política, acordó con los, no cobrales el agua a los criadores de ganado, a los productores de ganado, porque el agua de todo Castelli, el agua que toma la vaca, que toma 90 litros de agua por día, tiene 163 mil terneros y 80 mil vientres, ¿sí? Entonces, llegaban a acordar a entender que hay insumos que son bienes sociales comunes de toda la población y entonces están pagando ahora el kilo de 2.700 pesos, eso, ¿sabes cómo se llama? Ideología doctrinaria, el tipo tiene ideología peronista, entonces, sabe de qué habla y los otros que no son giles y si nos llegan a cobrar 90 litros de agua por día, la carne se la vamos a vender a Montoto. Y los ricos y famosos sentados en la mesa del hambre que me acuerdo que había formado José Fernández, Alberto Fernández, usando el verso de la limosna de la caridad material de la iglesia con los miembros del Opus Dei y los socios fundadores del CARI, Felipe Cavallo y Gustavo Vélez, que son los promotores de la supresión biológica de los sectores desamparados del pueblo porque no multiplican los medios de existencia ideológicos como hacen estos muchachos sino que aplican un plan de supresión ¿sí? Y que hace en manos de esta gente la estrategia política y el desarrollo social del pueblo que hoy define a nuestro pueblo saqueado en estado de miseria como un pueblo de mierda como decía el tarado este de juez en Córdoba. Pero escuchemos de dónde arranca esta historia con el audio de la fusiladora por favor. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes el escudo y la bandera peronista el nombre propio del presidente de puesto de sus parientes las expresiones peronismo peronista justicialismo justicialista la abrigatura PP las fechas exactas por el régimen de puesto las composiciones musicales marcha de los muchachos peronistas y evita capitana o fragmento de las mismas y los discursos del presidente de puesto o su esposa o fragmento de los mismos de esto se trató el decreto ley 4161 que no lo escribieron los burros cuadrados de Eugenio Aramburo ni Isaac Rojas sino la junta consultiva nacional que la formaban todo el arco de los partidos políticos estaban sentados desde el fundador de Clarín Julio Noble pasando por Alicia Moró de Justo Nicolás Repeto Américo Yoldi Pablo Comde Vila del PC del socialismo del conservadurismo popular del nacionalismo no sé de qué en fin toda una manga de ratas que formaron el arco de esta basura y también quería quería pasar por favor Carlos una milonga pero con testimonio que tienen los muchachos de Rosario no sé si lo tenés ahí